Escúchame todos, porque este jueves 26 de abril llegan al cine Los Vengadores, ¿escuchan en inglés? The Avengers, el estreno del año de Disney y llega a nuestra cartelera y Choli Show, por supuesto, tiene para ustedes el pack Avengers, incluye Boomerang, un Mac para café, pines, lentes y a ver si por supuesto hay muchas cosas más. Entonces, tienes que escribirnos en nuestro Facebook o también al Twitter y tienes que decirnos cuál es tu superhéroe favorito. Está Iron Man, está el Capitán América, está Hulk y Thor, más conocido como Miguel Arce. Entre otras cosas más y por supuesto este pack será para ti. Ahora sí, Metiche, ¿con qué vamos en este momento?